Ahora va a estar con nosotros Alessandro Fonseca. Alessandro Fonseca es brasilero, es gerente de Latinoamérica de DPS para Adobe y él nos va a hablar hoy sobre nuevas soluciones y modelos de publicación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Alessandro Fonseca, soy brasileño y me alegra mucho estar en Colombia. Ayer en la noche pasó algo divertido. Palmeiras perdió contra millonarios y yo como buen corintiano encantado de la vida y parece que Palmeiras baja la segunda división, así que muy divertido. Mi idea hoy es platicar con ustedes un poco de estrategia digital y cómo monetizar contenidos en un entorno digital. Al fin y al cabo estamos viviendo en un mundo que está cambiando rápido, hay dispositivos nuevos, sistemas operativos nuevos y sobre todo estamos lidiando con un perfil de lectores que es distinto. Y yo quisiera empezar esa conversación con un video que quizás ya conozcan. ¿Ya funciona eso? Creo que ya funciona, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. ¿Qué ilustre el perfil de personas a quienes estamos produciendo contenido hoy? Para aquellos de ustedes que tienen un niño en casa probablemente ya vieron una escena parecida del niño tratando de pasar fotos en una revista, cambiar el canal de la tele con las manos y al fin y al cabo el perfil de las personas con las que estamos lidiando hoy tienen la expectativa de que el contenido que les entregamos sea rico, sea multimedia y que la manera como el contenido se les presenta diante no solo de los ojos sino que involucre todos los sentidos dependa de la manera como ellos interactúan con el contenido. Y eso involucra un montón de retos porque cómo producimos ese contenido y cómo entregamos contenido con una experiencia de esa suerte. Pero sobre todo, ¿cómo hacemos dinero con eso? Al fin y al cabo, cuando hablamos de contenido digital, el lector está acostumbrado a tener el contenido gratis. ¿Por qué los mal educamos? Cuando salió la web, los acostumbramos a entregar contenido gratis porque creímos que publicidad pagaría esa cuenta, lo que no pasó. Y hasta la fecha, nuestros lectores esperan que el contenido digital sea gratuito. Por suerte, ese juguete salió hace poquito más de dos años y está cambiando un poco de la relación que nosotros tenemos con el contenido por una serie de factores. Si nosotros comparamos la web como canal para consumo de información con la tableta, la web, yo no tengo propiedad del contenido. Por más que yo haga una suscripción de un periódico o una revista digital, yo no sé si mañana o la semana entrante que me meta a la web para buscar esa información, si va a estar y aunque esté, si va a estar en el mismo lugar, si yo seré capaz de encontrarla o si me subo a un avión o no tengo conexión, y en Latinoamérica sufrimos de mala conexión, ¿estará ya mi contenido? En contrapartida, con ese dispositivo, nosotros bajamos el contenido. Es decir, hay una relación de propiedad con el contenido y lo leo donde quiera que esté. Es decir, mi predisposición de pagar por el contenido ya sube un poco porque ya hay una relación de propiedad. Encima, la web me entrega una experiencia que es caótica. Yo no tengo la misma capacidad de jerarquización de la noticia y así esté curada. La experiencia que yo tengo en la web no me da la sensación de inicio, medio y fin, y de que yo haya consumido la cantidad de información necesaria para estar bien informado hoy. Una información lleva a otra y lleva a otra, y yo siquiera tengo noción si he leído el 10% o el 80% de la información que se ha publicado hoy. Cuando leo un periódico o una revista en la web, hay una jerarquización, hay un orden que me permite tener noción de cuánto he leído y qué tan bien informado estoy. La noticia se ha curado y por lo tanto hace sentido que yo compare con el medio impreso porque la información tiene el mismo valor. Si encima ese medio me entrega una experiencia que es multimedia, interactiva, inmersiva y ocupa todos mis sentidos para contarme una historia, empieza a hacer sentido pagar por esa información. y por lo tanto estoy dispuesto a comprar una suscripción digital, a comprar un combo que tenga una suscripción digital y la suscripción en papel, o comprar ejemplares abulsos ya sea en el aplicativo de ese periódico o en un agregador de información. Y con eso nosotros tenemos las dos puntas relativas a circulación. Es decir, estamos haciendo la noticia, la información, nuestros medios llegar a manos de nuestro lector, pero un lector que pagó por ahí y que está dispuesto a pagar por ahí y por lo tanto un lector cualificado. Yo, para mis anunciantes, que es la tercera pierna de monetización, la que creímos allá atrás que pagaría la cuenta solita, ya empieza a tener empuje en la medida en que yo tengo ya un público que paga por el contenido, el IAB o cualquiera que sea el instituto que verifica la circulación de mi medio, ya entrega datos de cuántos lectores tengo pagantes, y encima yo tengo la capacidad de entregar una publicidad que es interactiva, que divierte, y que incluso trasciende la circulación de la misma revista, en la medida en que yo divierto a mi lector y provoco a que se comparten redes sociales, porque es algo que divierte. Hay un case de Bradesco Seguros que no sé si conoció por acá. ¿Alguien conoce? ¿No? Se los voy a poner. ¿Hay audio para eso o no? Pero hay que... Hay que enchufar el cable, creo. ... ... ... ... Gracias por ver el video. Yo había precargado pero creo que se perdió. En ese anuncio, ese fue un anuncio que de hecho ganó premio en Cannes. Fue, uno venía leyendo la revista como vieron y veía un coche y al pasar la página lo hacía chocar con el borde del iPad. Y es un anuncio que divierte a tal nivel que la gente lo ha compartido. Si lo buscan en YouTube y otras redes sociales van a ver que la cantidad de veces que se han visto ese video traspasó por mucho la circulación de la misma revista en que se vehiculó ese anuncio. Eso tiene valor. Por favor, al fin y al cabo nuestro departamento comercial está acostumbrado a vender, cuando se habla en digital, venden banners. Y más, no venden banners, los regalan con tal de que nos compren una página doble o un programa que estamos tratando de vender. Porque publicidad en la web es algo que o no lo vemos o nos molesta. En cambio, y yo les podría compartir algunos ejemplos de publicidad digital, que más que comunicar el mensaje, entretiene, involucrando otros sentidos y provoca la viralización como lo vimos en ese ejemplo. Y por lo tanto, un anuncio con ese perfil llega a valer más que un anuncio de página completa en nuestra versión impresa, ya sea del periódico o de la revista. Y con eso nosotros cerramos el tripié de monetización de contenido digital, que probablemente es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo hago dinero con contenido digital en un mundo en el que la gente no quiere pagar por contenido digital porque lo está consumiendo gratis en la web? En la medida en que yo pueda cobrar por el contenido porque lo vale y yo pueda entregar publicidad que tiene valor, yo tengo la capacidad de empezar a monetizar contenido y crear un sistema que es un ecosistema monetizador. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Qué experiencia tengo que entregar para mi lector para que eso sea una experiencia afín y que valga la pena? Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de interactividad que el lector espera que nosotros le entreguemos. El lector espera que tenga una imagen o un infográfico que pueda manipular y que pueda de alguna manera jugar con esa imagen y obtener más información a partir de ella. El lector también espera que yo tenga en la misma noticia, en el periódico que yo he creado, información que se esté consumiendo la web, ya sean indicadores de mercado que se actualizan automáticamente, ya sean información fresca, caliente o ligas que me lleven a contenido web que estén metidos adentro de mi contenido. Pero también el lector espera que yo le entregue sonido. Espera poder interactuar con un objeto y jugar con él en todos sus ángulos, en todas sus dimensiones. O explorar una sala como esa, o un ambiente externo. O la capacidad de ver más imágenes y fotografías sobre una noticia que estoy consumiendo. Si yo tengo la capacidad de entregar una experiencia con ese perfil, todo lo que les comenté al principio sobre la predisposición que el lector tiene de al pertenecer el contenido porque lo bajó, al tenerlo curado, jerarquizado y organizado y una experiencia que encima, además de tener el mismo contenido que yo tengo en el periódico revista impreso, me entrego una experiencia que es más rica, que se expande, yo tengo la capacidad de cobrar por ese contenido y de entregar publicidad que tiene valor. Y yo quisiera compartirles un par de ejemplos. Antes, hay un aspecto relevante que probablemente ustedes todos se preguntan, ¿cómo hago para producir mi contenido para iPad, para Android, para Windows que acaba de salir, para la web, sin tener que producirlos todas las veces? Y si yo quiero entregar en horizontal y vertical, ¿tengo que diseñar eso todas las veces? Son preguntas para las cuales nosotros en Adobe trabajamos constantemente para viabilizar tecnológicamente esa entrega y permitir que se cree el ecosistema rentabilizador de contenido que les hemos platicado. Pero lo más importante de todo que tiene que ver con paradigmas es que nosotros nos tomemos el tiempo para repensar nuestro papel. Porque al fin y al cabo, hoy día, el papel, la revista impresa o el periódico impreso es lo que paga la cuenta, es lo que nos da de comer. Y es muy fácil que nosotros nos veamos como productores de contenido para imprimirse y después a ver qué hacemos con ese contenido para entregarse en la web, en un sitio móvil, en una tableta, en TV digital, que es una media que viene pronto. Y el paradigma está en pasar a ver que nuestro papel es crear contenido y crear contenido con la mentalidad de que ese contenido se va a publicar en múltiples plataformas. Y cuando hablo de crear contenido, hablo de crear texto, layouts, video, audio, imágenes, ilustraciones, infográficos y producirlo de una manera que yo tenga un flujo de trabajo que me permita sencillamente al final administrarlo y decidir si lo quiero publicar en una tableta, si lo quiero imprimir, si lo voy a meter a mi sitio web, si lo voy a publicar a un sitio móvil, una red social, lo voy a compartir por correo electrónico, TV digital o cualquier otra media que salga y cada vez salen más medias. Como les dije, me queda poco tiempo. Les voy a compartir un par de ejemplos. Uno que me gusta mucho es la revista Red Bulletin. ¿Alguien la conoce? Es una revista que Red Bull ha creado. Esa es la portada de la revista. Y un aspecto interesante de esa revista es la manera como está construida. Casi todas las materias, eso es una materia, yo la consumo verticalmente, pero todas ellas empiezan con un video que introduce la noticia y sobre todo ellos son muy hábiles en hacer la transición de la portada de la materia al video y cerrar ocupando los mismos elementos gráficos de la materia al video nuevamente para que uno la pueda ver. Roswell, New Mexico, a city of roughly 50,000... Un ejemplo de Colombia es Semana. Seguramente la conocen. ¿Qué me permite, además de consumir la noticia con una experiencia multimedia, saca jugo a todas las posibilidades de una media digital? Semana es un caso de éxito en Latinoamérica. Ha estado entre los top 10 de App Store al nivel mundial y ha tenido un éxito espectacular, genuinamente colombiana. Este es un ejemplo de un periódico árabe. Sé que muchos de ustedes no son revistas, son periódicos. Que en ese caso se lea al revés. Que de la misma manera, saca jugo a la plataforma para entregar la noticia con una experiencia que va más allá de la que uno tiene en el medio impreso. Y por último, quisiera mostrarles un ejemplo de algo de publicidad. Eso es publicidad de un condominio que te permite visitar el condominio. Yo quiero ver cómo es el departamento. y me muevo por la sala. Voy a la sala de televisión. Me meto a la habitación y juego con todo el departamento. Ese tipo de experiencia que yo pueda entregar al lector de una revista, además de no ser invasiva, de ser divertida, de ser informativa, provoca que uno la viralice y como tal, tiene un valor invaluable para los anunciantes. Y una ventaja que tiene la plataforma digital cuando comparada con medios impresos, es que yo tengo como saber exactamente cuántas personas han leído mi edición de hoy. Por cuánto tiempo la han leído. Qué camino han percorrido para leer esa edición. ¿Han visto el video hasta el final o lo interrumpieron a mitad? Y eso me permite repensar mi contenido. ¿Qué es lo que está generando engagement? ¿Qué es lo que está enganchando? ¿Y qué no funciona? ¿Y cómo lo repienso de manera a cada vez más estar alineado con lo que busca mi lector? Y en la misma medida, cuando hablo de contenido publicitario, yo sé que la mayor parte de ustedes son periodistas, pero publicidad es un componente importante del ecosistema. En la medida que yo puedo entregar a mi anunciante cuántas personas han visto su anuncio. Incluso permitir que haga una promoción con geo-ubicación que les sugiera a la tienda más cercana donde está viendo el anuncio, eso todo tiene valor y se le puede cobrar y como consecuencia, viabilizar un proyecto digital que empiece a generar ingresos. Se me acabó el tiempo. Creo que habrá un espacio para preguntas. Muchas gracias. Bueno, voy a reemplazar a Margarita en este cierre. Les agradecemos mucho la participación de todos ustedes, a los panelistas en este foro de periodismo digital. Desafortunadamente, no vamos a tener tiempo para hacer una ronda de preguntas porque ya en unos minutos vamos a iniciar la instalación de Colombia 3.0, que la va a hacer el señor ministro de las TIC. Entonces, los invitamos a que nos envíen a través de nuestro hashtag y de nuestras redes sociales las preguntas que tengan en el foro. Y de nuevo, muchas gracias y una invitación muy especial a que pasemos a la instalación de Colombia 3.0. Muchas gracias. Gracias. Gracias.